En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma conocerás al universo. Jueves 28 de junio del 2018. Tenemos el día del dragón espectral. Buluk, Imish, el KIN 141. Con el tono 11, numerología maya, las dos barras y el punto. El tono espectral, Buluk. Liberamos, soltamos aquello que impide que alcancemos el propósito que nos marca el mono. Fluir en la vida, especialmente con esas situaciones tensas, caóticas. Cuando aparece el mono, es probable lo improbable y si llegan a suceder situaciones inesperadas, reírnos, evitar perdernos en el maya, en la ilusión. Sanar heridas de la infancia y lo vamos a hacer a través de Imish, el dragón. El sello maya número uno y es confiando, agradeciendo. El dragón nos nutre. Nada nos va a faltar en nuestro camino. El universo, el gran espíritu, siempre nos brinda lo que más nos ayuda. Quizás no es lo que más queremos, pero es lo que más necesitamos, lo que más nos apoya en nuestra evolución, incluyendo las crisis. Sin crisis no hay entendimiento y la crisis se da para invitarnos a hacer un cambio que hemos negado. El dragón nos invita a confiar un buen día para confiar, evitar estarnos preocupando, ocuparnos. Confiarnos significa permanecer estáticos y esperar que las cosas lleguen, caminar nuestro camino con un corazón abierto. El dragón nos invita también a aprender a recibir. Se nos enseña que es mejor dar que recibir y sí es maravilloso, pero para completar el circuito es necesario que aprendamos a recibir. Hoy es un buen día si alguien te ofrece algo, una invitación, una palabra, aceptar, verdad, o algún regalo, algún obsequio, porque a menudo nos cuesta. Nos han enseñado a ser no merecedores y nos sentimos a menudo muchos no merecedores. Somos merecedores de toda la abundancia del universo. El dragón nuevamente nos invita a agradecer. Entre más agradecemos, más bendiciones recibimos. Especialmente si estás transitando alguna crisis, es recomendable agradecer las bendiciones que poseemos. Siempre hay alguien en una situación más precaria, más tensa que nosotros. Constantemente a menudo nos comparamos con alguien que les está, si sentimos les está yendo mejor, pero todos tenemos obstáculos. El tono número 6, el tono número 11, disculpen, espectral, las dos barras y el punto, en numerología maya, puluk, es la vibración para disolver, para soltar, disolver creencias que solamente limitan nuestra evolución. Las creencias son contratos familiares, nos inculcaron nuestros padres, a ellos los abuelos y así repetimos patrones. No vemos las cosas como son, las vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Cada uno, cada una vemos lo que está ocurriendo de una manera diferente, dependiendo nuestras creencias, nuestras interpretaciones. Soltar, practicar el desapego, soltar esas personas, situaciones, relaciones tóxicas que solamente frenan nuestra evolución. Como seres humanos nos apegamos fácilmente. Practicar el desapego y el desapego no significa poseer nada, es que nada nos posea. La mayoría de las personas sentimos que la felicidad está allá afuera. Estamos en la búsqueda, sentimos que alguna persona, un alma gemela o ciertos bienes materiales nos las van a brindar, pero la felicidad es una decisión personal. Soltar no es decir adiós, es decir gracias. La mayoría de las personas están en relaciones codependientes, porque sienten que, se siente que el soltar es pérdida y la mente se enfoca en lo peor. Y qué tal si luego estoy solo, sola y no encuentro a alguien y sufro más, porque así es, enfoca uno en lo peor. Nuevamente nos guía el dragón, la energía es más intensa. Image, agradecer las bendiciones que poseemos. Abrimos las puertas de la abundancia, el agradecimiento, la gratitud es una energía de alta vibración, es muy humilde, es amorosa y es humilde. Nuevamente aprender a recibir, el dragón nos nutre, nada nos va a faltar, es el nacimiento, es el inicio. Y también con doble dragón, excelente día para iniciar algún proyecto, algo que hemos estado contemplando. El dragón nos va a nutrir, fluir, comenzar a ser realmente lo que amamos, si no es ahora, cuando. Nuestra misión es nuestra pasión. Continuamos en la onda encantada de el mono, Chuen, estamos en el peldaño 11, casi terminamos estos 13 días, nos faltan dos peldaños más. Y terminamos esta onda encantada, el mono. Sello maya número 11, es el alquimista, el bromista, ríe, juega el mono. Multifacéticos, nos invita a fluir con las situaciones de la vida, especialmente cuando las situaciones de crisis densas. Estos 13 días es probable lo improbable, si alguna situación inesperada sucede, fluir. Hasta ahorita, todo va, todo va muy bien, porque usualmente las ondas encantadas. Han pasado unas cosas ahí. Ahorita estoy con el proyecto de finalmente capturar a la mamá de los gatitos, para llevarla a operar. Ya, ya es el tiempo, ya fueron hace tres meses, los gatitos ya pueden estar más solos, he estado esperando, he estado prestando atención y con las cámaras, sus movimientos, los he estado alimentando desde hace meses. Entonces, por lo tanto, ya no son tan salvajes, no se dejan agarrar. Y bueno, ahora sí que lo inesperado sucedió. Entonces, puse la jaula, una jaula especial para que no se lastimen, que compré hace tiempo, para capturarlos y luego llevarlos al veterinario. Pero como ya son muchos, ahorita la que quiero es a ella, no quiero capturar a los otros, ni a los pequeños. Y bueno, ya son muy inteligentes. Entonces, puse la jaula, es una jaula como de este tamaño, así de reja. Entonces, tiene un mecanismo que si pones la comida, tiene como una placa, que si la pisa, está conectado y cuando la pisan, se cierra inmediatamente. Y no se lastiman, y ya lo he hecho, pero bueno, ya la usé varias veces hace tiempo. Entonces, la mamá, en la mañana la llevé, la puse y todo, y estaba observando por las cámaras. Y sí se acercó, y dije que no se acerquen los pequeños, porque como son muy juguetones, se van a meter y se van a atrapar ellos, ¿no? Pues ella se mete primero, pero ya conoce el mecanismo, y se puso a comer y no lo presionó, y no se cerró. Entonces, ¡guau!, ya estaba casi ahí. Entonces, ahora estoy inventando un mecanismo de agarrar un hilo, y aparte de que si no lo pisa, yo lo pueda jalar. Entonces, para mí esto es inesperado, porque yo pensé que sí lo iba a pisar las veces anteriores, los otros dos inmediatamente, pero son sumamente inteligentes. Entonces, y bueno, antes me causaba mucha ansiedad, ¿no? O sea, atrapar animales y todo desde niño nunca me gustó. Aunque sé que es por su bien, porque la verdad, ya no tarda en que se vuelva a embarazar, y es uno tras otro, tras otro, y hay dos más. Entonces, bueno. Entonces, reírnos, jugar, ¿verdad? Entonces, mañana voy a hacer ese mecanismo para poderla llevar. Reírnos, sanar las heridas de la infancia, pueden surgir estos trece días, situaciones que nos hacen aflorar esas heridas, ¿verdad? La mayoría de las personas somos adictos a una o dos emociones que nos controlan, y tiene que ver a menudo con las heridas de la infancia, sanarlas, perdonar. En sombra, el mono puede ser muy sarcástico, enojón, serio, se pierde toda la magia totalmente. Entonces, si ya no te ríes, ríete, ja, ja, ja. La mayoría nos enseñan que como adultos ya no hay que reírnos, pero la risa es sanadora. Hay gente que se ha sanado con realmente reír constantemente. Si te interesa conocer más acerca de tu energía a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas con años de investigación, y un video personalizado compartiendo información la cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Conoce tu propósito, tus dones, tus desafíos, la tendencia de tu dualidad, cómo integrarla. Si te gustaría conocer más acerca del calendario maya, cómo utilizarlo, cómo usarlo, hago cursos vía Skype los domingos. Para más información, visita factormaya.com La actitud infinita nuevamente por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino. Hayón, junacú, evamaya, emagor. Luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino.